¿Qué es la subida de los precios? Pero que después supusieron también un tope a sus beneficios. No implicaron un recorte de esos beneficios, pero sí una limitación mediante el famoso tope al gas. En resumen, el mensaje para el sector fue, sigan ustedes forrándose, pero hasta aquí pueden llegar. Sin embargo, con las subidas de los alimentos, que han tenido un impacto mucho más brutal en la economía de las familias, el gobierno no se ha atrevido a actuar de la misma forma. A diferencia de lo que hubo que hacer con la electricidad, en este caso, ni siquiera resultaba necesario cambiar la legislación y consultar previamente a la Comisión Europea. Bastaba con aplicar un precepto establecido en una ley aprobada hace casi 30 años, con el consenso de todas las fuerzas políticas, la ley de comercio, y fijar topes a los márgenes de beneficio de toda la cadena alimentaria. Fijar topes a los precios que pagamos los consumidores. Pero no, en ese caso, el gobierno ha optado por una medida extraordinariamente blanda. La bajada del IVA en algunos alimentos. La medida que estaban pidiendo las propias cadenas de supermercados, ya que no conlleva recorte alguno en sus beneficios y, de paso, sirve para desviar la atención. Vendida a bombo y platillo, esa pequeña rebaja del impuesto sobre el valor añadido sobre un muy limitado número de productos de alimentación permitía trasladar a la opinión pública la idea de que, por fin, se hacía algo con unos precios que llevaban más de un año subiendo de forma descomunal, de que, por fin, se ponía solución al problema. Y para alimentar esa idea aparecían voces, entre ellas algunas asociaciones de consumidores pagadas por la principal cadena de supermercados del país, que reclamaban que la bajada del IVA se extendiese a más alimentos. Como si bajara el IVA a 4 o 5 puntos fuese la solución a subidas de precios que han alcanzado, en muchos casos, el 40, el 50, el 80, incluso más del 100%. Y, para colmo, comprobamos que esa única y tímida medida sobre los precios de los alimentos ni siquiera se ha cumplido en un alto porcentaje de casos. La bajada del IVA implicaba no aumentar los márgenes de beneficio durante los seis meses en que se aplicase. Sin embargo, cuatro de cada diez precios de alimentos afectados por la rebaja han subido en este periodo. Lo hemos destapado desde Facua, una de las pocas asociaciones de consumidores del país que no recibe dinero ni de cadenas de supermercados ni de ninguna empresa privada. Pero ni se ha producido una reacción a nuestras denuncias desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ni desde el propio Gobierno. Es más, acabamos de constatar que el Gobierno no ha llevado a cabo el seguimiento de la evolución de los precios previsto por el Real Decreto-Ley por el que se aprobó la bajada del IVA. Quienes tenían encomendado controlarlos y quienes anunciaron esos controles han optado por no controlar nada y por mirar hacia otro lado ante cada dato que ha apuntado hacia subidas injustificadas de precios. La rebaja fiscal no solo ha sido una medida insuficiente, una estrategia de despiste para no recortar los beneficios de la gran industria alimentaria y de las grandes cadenas de supermercados. Ha sido también una enorme tomadura de pelo a los consumidores. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, Rubén, ¿qué pasa? Estaba liado, estaba liado. Los managers siempre estamos liados. Oye, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Venga, venga, seguir así. Venga, Rubencino. Son tiempos convulsos. No te voy a criticar que son tiempos convulsos. Vamos en equipo para ante. Venga, va, 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 va. Sigue así, sigue así, chavalín. Venga, va, va, va. Venga, chao, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos. Decepcionante y peligroso. Con estas dos palabras podemos definir el real decreto aprobado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el que se regula el nuevo reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores. Una norma que permitirá que entidades financiadas por empresas puedan presentarse como organizaciones de defensa de los consumidores y acceder tanto a las ayudas públicas como a las acciones judiciales colectivas que la legislación les tiene reservadas en exclusiva. En Facua llevábamos más de un año trasladando al ministerio reivindicaciones con las que pretendíamos evitar que el reglamento siguiese abriendo las puertas a que negocios pagados por empresas accediesen a ese registro. Lamentablemente, la receptividad que hemos tenido ha sido bien poca. En nuestras alegaciones al texto planteábamos, entre otras cuestiones, la necesidad de que junto a un número mínimo de personas asociadas se exigiese también una cantidad mínima de ingresos provenientes de sus cuotas. Un requisito que valida que realmente estemos ante una entidad de carácter asociativo en la que sus asociados contribuyen y aportan a su sostenimiento. Concretamente, propusimos que esos ingresos se cifraran en 90.000 euros anuales para el acceso al registro de asociaciones de consumidores y en 300.000 euros para el reconocimiento de la condición de asociación más representativa. Sin embargo, Consumo ha decidido no establecer ingresos mínimos por cuotas de socios para poder inscribirse en el registro. La norma se limita a plantear que las asociaciones de consumidores deberán contar con al menos 3.000 socios en dos comunidades autónomas y con un presupuesto anual de 90.000 euros, pero no establece que ese presupuesto, ni ninguna otra cifra, tenga que provenir de las cuotas de sus socios. Además, el Real Decreto viene a permitir que la casi totalidad del presupuesto mínimo anual que financie la actividad de una asociación de consumidores proceda de pagos de empresas privadas. Pagos que Garzón ha rechazado prohibir pese a los numerosos escándalos que vienen trascendiendo al respecto en los últimos tiempos. Escándalos relacionados, por ejemplo, con los pagos que Mercadona hace a seis asociaciones de consumidores o con la larga lista de empresas que vienen pagando comisiones a la OCU por cada cliente que les consigue. Pero ojo, que ni siquiera tendrán que acreditar unos ingresos mínimos por cuotas de socios las asociaciones que el Ministerio con competencias en materia de protección de los consumidores considerará como las más representativas del país. Se trata de asociaciones que formarán parte del próximo Consejo de Consumidores y Usuarios, el órgano consultivo al que se da trámite de audiencia sobre normas que afectan a los consumidores y designa a sus representantes en organismos gubernamentales. La norma que establece los criterios para que una asociación sea reconocida como más representativa y entre en un órgano consultivo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado mayo. En ella solo se establece que las organizaciones tendrán que contar con un mínimo de 10.000 asociados, pero no se fija ningún mínimo de ingresos por cuotas, como tampoco se les prohíbe recibir dinero de empresas. Es más, ni siquiera está previsto un mecanismo eficaz para verificar que el número de socios declarado por las organizaciones sea real ni para su ingreso al registro estatal de asociaciones de consumidores ni para ser consideradas asociaciones más representativas y acceder así al Consejo de Consumidores y Usuarios. Acceso, que abre las puertas por cierto, a recibir más subvenciones que el resto de organizaciones. ¿Os acordáis de Ausbank, la organización cuyo presidente, Luis Pineda, acabó condenado por extorsionar y estafar a empresas a las que sacaba dinero a cambio de no arvolar mal de ellas o de retirarles denuncias? Cuando Pineda fue detenido, en el año 2016, Ausbank estaba reconocida por el gobierno de la época, del PP, como una de las asociaciones de consumidores más representativas del país. Lo estaba, entre otras cosas, porque el equipo de la ministra Ana Mato, esa que después fue condenada en el caso Gürtel, miraba hacia otro lado mientras Ausbank se saltaba a la legislación que regula a las asociaciones de consumidores. Y también porque lo tuvo muy fácil para falsear su número real de socios. Tan fácil como va a seguir siéndolo a partir de ahora. Desde el inicio de esta legislatura, en Facua, hemos reclamado a Garzón una auditoría sobre las asociaciones de consumidores a fin de comprobar si las cifras de socios declaradas, tanto para recibir subvenciones como para formar parte del Consejo de Consumidores y otros órganos consultivos, son reales. La respuesta ha sido el silencio. El ministro sabrá por qué. Otro tema. Un nuevo festival se suma a la lista de eventos que estamos denunciando este año por no permitir el consumo de bebida o comida que no compres dentro del recinto. Se trata de Osondo Camiño, que se celebra en Santiago de Compostela del 15 al 17 de junio. La buena noticia es que tras trascender nuestra denuncia, la organizadora del evento ha modificado sus condiciones de acceso en su página web y ahora dice que sí permite entrar con comida y bebida. Vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir denunciando a quienes incurran en estos abusos. Recientemente denunciamos al Pirata Beach Festival de Gandía y al Interestelar de Sevilla. El año pasado fueron más de una veintena de festivales y conciertos los que denunciamos por esta forma de ejercer el derecho de admisión contraria a la legislación. Algo que también ocurre en numerosos parques de atracciones y cines. A finales de abril llevamos a los tribunales a Cines Yelmo por estas prácticas. Además, si te ocurre, denuncia tú también ante la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma y reclama el dinero que pierdas o tengas que gastar de más como consecuencia de estas irregularidades. Porque dentro los productos son muchísimo más caros que si los compras en otros establecimientos. Y facilítanos los datos de las empresas que estén prohibiendo la entrada con comida o bebida para que alertemos a los consumidores y las denunciemos. Y una noticia positiva. La Junta Electoral Central ha aceptado la petición que le hizo Facua en cuanto el presidente del gobierno anunció que el 23 de julio se celebrarían elecciones generales. La contratación de un viaje con anterioridad a la fecha en que se convocaron las elecciones, el 30 de mayo, podrá eximirte de formar parte de una mesa electoral. Podrá eximirte siempre que cancelar el viaje te ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave. Algo que tendrás que acreditar a tu Junta Electoral de Zona. Pero atención, que si te citan para una mesa electoral y has contratado un viaje después de que se convocaran las elecciones, eso no significa que vayas a perder tu dinero. Ningún consumidor que se ha llamado a cumplir con esta obligación y no cumpla los requisitos para librarse de ella, tiene por qué perder dinero. Te aconsejamos que reclames la devolución del importe que hayas pagado, pero no a la Junta Electoral, sino a la empresa con la que hayas contratado el servicio. Esperemos que las agencias de viaje, los hoteles, las empresas de transportes, las organizadoras de espectáculos actúen con responsabilidad y asuman que ser citado a una mesa electoral es una causa de fuerza mayor por la que tienen que devolver el dinero o facilitar una nueva fecha que venga bien a los afectados para disfrutar de sus servicios. Y si no aceptan esa reclamación, únete a Facua, que batallaremos por tus derechos. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Como venimos haciendo de manera mensual desde la entrada en vigor de la rebaja del IVA Productos Básicos, en junio hemos vuelto a analizar casi un millar de precios en ocho grandes cadenas de supermercados de nuestro país. La noticia vuelve a ser algo que ya tristemente no es noticia, porque ocurre todos los meses. Y es que en junio ha vuelto a incrementarse el número de precios que se ha encarecido con respecto a los que ya detectamos el pasado mes de mayo. Es decir, el 45% de los precios analizados han subido su precio con respecto al que tenían a finales de diciembre una vez ya aplicada la rebaja del IVA. Recordemos que el mes anterior, en mayo, fue el 44%. Aunque se ha ralentizado el ritmo al que los supermercados encarecen sus productos, lo cierto es que poco o nada han hecho para cumplir con la ley por la que deberían mantener congelados los precios de estos alimentos básicos afectados por la norma. Lamentablemente, las grandes cadenas de distribución parecen no tener ninguna intención de frenar esta escalada de precios. Desde el pasado mes de enero venimos denunciando estas irregularidades ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Un organismo que, por cierto, sigue haciendo caso omiso a nuestras denuncias. Aldi es el supermercado con un mayor incremento de precios con respecto a los que tenían el pasado 30 de diciembre, una vez ya aplicada esa rebaja del IVA. En concreto, lo ha hecho el 58% de los productos que tenemos recogidos en nuestro análisis. Es decir, casi 6 de cada 10. Le sigue en segundo lugar Carrefour, con subida en el 55% de los productos. El tercer puesto, en este caso, es para Hipercor, con un encarecimiento en el 45% de los precios. A mediados del mes de enero, de los recogidos en nuestro análisis, apenas eran un 5% los productos afectados por la ley que se habían encarecido. En el mes de febrero, esta cifra se elevó ya hasta el 17%. En el seguimiento que hicimos en el mes de marzo, la cifra se disparó hasta el 31%. En el mes de abril, era ya del 42%. El pasado mes de mayo, como hemos comentado, el 44%. Y este mes de junio, el 45%. Recordemos que solo son ilegales las subidas en las que se haya producido un aumento en los márgenes de beneficio en establecimientos, fabricantes o cualquier otro miembro de la cadena alimentaria. Pero resulta evidente que buena parte de los incrementos que hemos detectado cada mes están vinculados a esos incrementos en los márgenes y no en los costes. Pero se ve que los que tienen que controlar y sancionar esto, pues siguen pensando que tienen cosas más importantes que hacer. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo el periodista, escritor y cachondo mental Julio Muñoz Hijo, el rancio. Quillo, el Facuo, Rubén Odifacua, resulta que se ha hecho un posca en nota. Se puede ser más ladrón ya, vamos. Con la media, con la media en la cara lo estará haciendo. No sé qué carajo contará, tío. Lo mejor cuenta lo que se dice en Sevilla, por Sevilla de él, tío. Porque se dice que estás más nervioso que vendiéndole algo a Rubén Odifacua. Empieza a pedirte el nota, papeles, un kilo de pera, cómprate. Pide el nota, el Iber, el Catastral, los papeles, los albaranes. Está la gente que entra Rubén en una calle y va cerrando las persieras porque no quieren venderle nada. ¿El marrón qué? Contará eso en... Contará eso en el posca. El posca seguro que lo ha hecho sin facturar el nota. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Muy buenas. Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Como las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina, hoy te vamos a contar una serie de precauciones que es bueno tener en cuenta para evitar que te tomen el pelo. Si tienes especial interés en comprar algo pero estás esperando por si cuando llegan las rebajas le aplican un buen descuento, seguramente ya has tomado nota de cuál es su precio actual en varios comercios. Pero mejor que tomar nota, lo suyo es que guardes pruebas de esos precios. ¿Por qué? Porque puede que en las rebajas alguno de sus comercios se invente el descuento, es decir, que siga vendiendo al mismo precio pero que asegure que le ha aplicado una rebaja de un, por ejemplo, 30%. O también puede que infle ese descuento, es decir, que el precio sea más bajo que antes de las rebajas, pero coloque en una etiqueta contándote la milonga de que ese importe original era más alto del real. Por eso es importante que tengas pruebas de cuál es el precio antes de las rebajas. Es importante porque así podrás denunciar al establecimiento ante la autoridad de consumo de tu comunidad autónoma solicitando que lo sancionen por engañar a los consumidores. Pero también porque con esas pruebas podrás exigir que te apliquen el porcentaje de descuento que anuncian sobre el precio real que tenía originalmente el producto. ¿Cómo puedes reclamar ese documento que acredite el precio original del producto que te interesa por si acaso luego atrampa? Te voy a dar tres fórmulas. La primera, la más fácil, es la que te va a servir si visitas una tienda, su sede física. Es tan simple como que le hagas una foto al producto en la que se vea claramente el precio que tiene antes de las rebajas. Guarda la foto en tu móvil, la foto original. No la recortes, no la edites de ningún modo porque lo que te interesa es que se conserve los metadatos. En estos metadatos aparece la fecha en la que se ha realizado la foto. Así podrás demostrar que unos días o semanas antes de la rebaja su precio era ese. Si lo que visitas es la sede virtual de la tienda, su página web, quizá podría servirte un pantallazo de la página donde muestra el producto que te interesa y su precio. Ese pantallazo también tiene metadatos con la fecha en la que lo has realizado, pero es mucho más seguro utilizar otros sistemas. Uno de ellos es emitir una certificación digital de la página. Una certificación digital es un documento que genera una prueba de contenidos de una página web en la fecha concreta. Para ello tienes que recurrir a lo que se denomina tercero de confianza, es decir, una empresa ajena a ti y a la empresa propietaria de esa web que emite esos documentos con plena validez, incluso en un procedimiento judicial. Uno de ellos, terceros de confianza, es eGarante, que te permite emitir hasta dos certificaciones digitales al día desde la misma dirección de correo electrónico. Por ello, primero tienes que copiar la dirección de la web donde se demuestra el precio del producto que aparecerá en tu navegador web, después vete al correo electrónico, crea un mensaje nuevo, pega esa dirección de la página en el asunto del mensaje y teclea esto en el destinatario www.ebsigned.com Pulsa Enviar y en unos minutos recibirás un correo con la certificación digital. Si cuando lleguen las rebajas intentan engañarte con el descuento, podrás acreditar cuál era el verdadero precio que tenía el producto y reclamar que te apliquen ese descuento en ese precio. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. A continuación vuelve Rubén Sánchez, desmontando bulos. ¿Qué ha pasado con el seguimiento que iba a realizar el gobierno sobre la evolución de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA? Ese seguimiento con el que se iba a comprobar que durante los seis meses en que estuviera vigente la medida, nadie aplicaría nuevas subidas que implicaran aumentos en sus márgenes de beneficio. En el BOE las cosas quedaban muy claras. La reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que por tanto el importe de esa reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos. Eso es lo que dice el Real Decreto Ley por el que se aprobó la rebaja fiscal en alimentos básicos. La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ámbito de sus competencias. Esto también lo dice ese Real Decreto Ley. Y esto es lo que dijo la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en el 24 Horas de Televisión Española el día que el Real Decreto se publicó en el BOE. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple. Calviño lo dijo el 28 de diciembre. Se ve que era una inocentada porque Competencia ni siquiera ha contestado a las reiteradas denuncias presentadas por Facua desde enero por las subidas de precios en cientos de productos afectados por la rebaja del IVA. Ese mismo 28 de diciembre, la entonces ministra de Comercio, Reyes Maroto, aseguró esto en otra entrevista en el 24 Horas de Televisión Española. Vamos a crear, y viene también hoy en el Boletín Oficial del Estado, un observatorio de precios que nos permita efectivamente controlar que esas bajadas del IVA se repercuten directamente en el consumidor. El Día de los Inocentes dio mucho de sí, porque el 28 de diciembre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también aseguró públicamente que el Gobierno controlaría la evolución de los precios de los alimentos con el IVA rebajado. El Gobierno tiene palabra, vamos a estar vigilantes, dijo en el programa Espejo Público de Antena 3. En las mañanas de Radio Nacional de España, Planas fue ese día aún más rotundo. En el decreto ley hay, primero, la indicación de que vamos a hacer un seguimiento, tanto la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, como nosotros lo haremos también a través del observatorio de la cadena alimentaria, no parece mencionado el decreto, pero así lo haremos. Planas aseguró que aunque el Real Decreto Ley no aclaraba qué organismo del Gobierno de España se tenía que encargar de ese sistema de seguimiento de la evolución de los precios, su ministerio se haría cargo. Y ojo que las promesas de controles no se produjeron solo durante el 28 de diciembre. Durante estos meses, Planas ha seguido realizando declaraciones en las que daba a entender que su ministerio sí estaba llevando a cabo ese seguimiento de los precios, alguna de ellas en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que dijo el 15 de febrero en la Comisión de Agricultura. Creo que en este contexto todos los sectores se han comportado muy bien, todos los eslabones de la cadena, pero quisiera también subrayar, y vuelvo un momento atrás, en relación con el funcionamiento de la cadena, con el papel del sector de la distribución. Yo creo que ha reflejado muy fielmente lo que desde un punto de vista legal era obligatorio, la disminución del IVA. Así que tres ministros aseguraron que el gobierno realizaría los controles previstos por el Real Decreto-Ley, y Luis Planas concretamente aclaró que los haría el Ministerio de Agricultura, y después él mismo nos contó que los resultados de esos controles estaban siendo que todo el mundo cumplía muy fielmente la ley. Pero sin dar detalles. Lo cierto es que han transcurrido ya casi por completo los seis meses de vigencia de la rebaja del IVA, previstos por la norma publicada en el BOE el 28 de diciembre. Y el Ministerio de Agricultura no ha hecho público ni un solo dato de esos seguimientos y controles de los precios. A mediados de mayo, en Facua, nos dirigimos al Ministerio a través del portal de transparencia para solicitar la información sobre el número de controles realizados, sus fechas, el número de establecimientos y productos que abarcan los mismos, así como sus conclusiones. La respuesta acaba de llegarnos. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General de la Industria Alimentaria ha resuelto conceder el acceso a la información solicitada con los detalles que se explican a continuación. Y ahí van los detalles. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no tiene atribuidas competencias en materia fiscal. Fin de la cita que diría el poeta gallego. En resumen, el Ministerio de Agricultura viene a decirnos que no han llevado a cabo el seguimiento de la evolución de los precios prometido por el Ministro Planas para verificar la efectividad de la rebaja del IVA porque no tienen competencias en materia fiscal. En su respuesta a nuestra petición de información, el Ministerio también nos cuenta que contribuye al sistema de seguimiento establecido en el Real Decreto Ley por el que se aprobó la rebaja fiscal a través de su Observatorio de la Cadena Alimentaria. Se trata de un órgano colegiado que se ha reunido tres veces este año, en febrero, marzo y en abril, aunque llevaba sin hacerlo desde octubre de 2021, que fue cuando empezaron a subir a lo grande los precios. Ese Observatorio de la Cadena Alimentaria es un órgano colegiado donde junto al Ministerio participan tanto la industria alimentaria como las cadenas de distribución y las asociaciones de consumidores. Bueno, concretamente una asociación de consumidores que recibe dinero de Mercadona. ¿En qué consiste esa contribución al sistema de seguimiento de los precios? Pues el Ministerio nos dice que en el análisis, diagnóstico e intercambio de información sobre la evolución de los precios de los alimentos. En resumen, que en esas reuniones las empresas aseguran que cumplen escrupulosamente la ley. La asociación de consumidores que recibe dinero de Mercadona no aporta, que sepamos, ningún estudio propio. Y el Ministerio dice que está muy contento por lo bien que se están aportando las empresas a tenor de los datos aportados por las propias empresas. Lo que llama poderosamente la atención es que el Ministerio nos diga ahora que no tiene competencias en materia fiscal para justificar que no haya realizado los seguimientos de precios que anunció Luis Planas. De entrada, cuando el Ministro afirmó rotundamente en el Congreso de los Diputados que todas las empresas estaban cumpliendo la ley, hablaba de oídas, de lo que le contaban esas empresas, de lo que contábamos en Facua, del alto índice de precios que estaban subiendo, el Ministro parece que no se enteró y sigue sin enterarse. ¿O no se quiere enterar? Pues como decía, llama poderosamente la atención que ahora el Ministerio pretenda hacernos creer que no ha hecho esos seguimientos prometidos porque no tiene competencias para hacerlo. Llama la atención no solo porque se ha incumplido así el desarrollo de una medida de control que el Gobierno se autoencomendó a través de su real decreto ley. Llama la atención también porque esto supone que Planas no ha cumplido su palabra. El Gobierno tiene palabra, vamos a estar vigilantes. Ya sabes, eso que dijo el Día de los Inocentes en Antena 3. Y llama la atención que ahora intenten que creamos que algo impide a Agricultura hacer esos controles porque, ojo a lo que decía este comunicado publicado en su página web y en la de Moncloa, el 28 de abril de 2020. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vigila los precios de los alimentos aunque no detecta subidas anómalas. Eso era el titular. Después decía, el Ministerio realiza un seguimiento semanal pormenorizado de la evolución de los precios al consumo de una alta gama de alimentos. Tanto en el mercado mayorista, los mercas, como en los puntos de venta al consumidor. Así que, mientras han intentado tomarnos por idiotas, los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA han seguido subiendo. Según nuestros análisis, lo ha hecho el 45% de los precios que hemos evaluado y no han sido pocos. Y todo ha ocurrido en el marco de una medida extraordinariamente suave que de haberse cumplido tampoco hubiera representado un gran impacto a la baja en la economía de los consumidores. Una medida con la que básicamente se ha intentado desviar la atención mientras había voces que reivindicábamos, actuaciones mucho más contundentes. Voces que no recibimos dinero de Mercadona ni de ninguna otra empresa y que llevamos mucho tiempo reclamando al gobierno que aplique la Ley de Comercio de 1996 para intervenir los precios de los alimentos básicos y para recortar los márgenes de beneficio de la industria alimentaria y las grandes cadenas de supermercados. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un usuario que estuvo pagando cuotas a una compañía de seguros muy superiores a las de la póliza que había contratado porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Le ocurrió a José Miguel que aseguró un dispositivo electrónico con una aseguradora conocida de Facua por las numerosas reclamaciones que tiene tanto ella como otras compañías filiales que pertenecen al mismo grupo multinacional francés. Se llama Celside en inglés Celside. Sí, en inglés. Son franceses pero usan un nombre que se pronuncia en inglés y no sé si lo estoy pronunciando bien porque con esto de que se han convocado elecciones generales de repente me iba a apuntar a clases de inglés pero he tenido que pararlo por el lío que tenemos encima. Me ha pasado como a Feijó. Bueno, en teoría la cuota que José Miguel contrató con Celside era de 18 euros mensuales y digo en teoría porque cuando hizo cálculos con las 32 mensualidades que había pagado algo no cuadraba. Le habían cobrado un total de 3.140 euros pero a él le salía que la cifra correcta serían 576 un poquito menos. José Miguel no se lo pensó acudió a nosotros para que le ayudáramos a reclamar los cerca de 3.000 euros que le habían cobrado indebidamente. Así que nos dirigimos a Celside y le dijimos que tenía que reembolsar de inmediato esa cantidad cobrada de manera fraudulenta o errónea. Pero la empresa se justificó diciendo que no había ninguna irregularidad en los cargos porque las cuotas habían sido más altas ya que incluían también una serie de prestaciones extra de las que José Miguel podría haberse dado de baja en cualquier momento. El problema es que José Miguel desconocía esas prestaciones extra porque nunca pidió el alta en ellas porque nunca le informaron de ellas y porque nunca aparecieron en el contrato que firmó. En Celside decidieron que igual ese intento de tomarnos el pelo a nosotros también no iba a colar así que poco después volvieron a dirigirse a nosotros y aceptaron devolverle al afectado 2.850 euros en concepto de lo que llamaron devoluciones de cuota y de prestaciones de servicios servicios que no habían prestado porque no se correspondían con nada que hubiera contratado José Miguel. En cualquier caso terminaron asumiendo que habían aplicado cobros de forma irregular pero no contentos con la que le habían liado a este usuario y con haber intentado ganar más dinero de forma fraudulenta desde la aseguradora empezaron a retrasar el reembolso de ese dinero que nos habían dicho que iban a devolver. Pasaron varios meses hasta que valoramos volver a dirigirnos a Celside y advertirles de que o devolvía el dinero ya o emprendíamos acciones de denuncia. Y así lo han hecho. Finalmente en Celside han entregado a José Miguel esos 2.850 euros que le habían cobrado errónea o fraudulentamente. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Finalizamos nuestro programa número 14. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Ah, y muchas gracias a los amigos de la Red de Medios Comunitarios y del diario El Común con los que acabamos de firmar sendos acuerdos de colaboración para la difusión de contenidos de nuestro programa. Acuerdos que se suman a los que suscribimos hace un mes con Spanish Revolution que suma casi 4 millones de seguidores en las distintas plataformas sociales y al acuerdo que firmamos hace ya dos meses con la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión por el que formamos parte de la programación de la mayor red de información local de esa comunidad autónoma, la Onda Local de Andalucía. Pronto, por cierto, más novedades sobre nuestras alianzas mediáticas. Alianzas que nos ayudan a llegar a mucha más gente, a ayudar a mucha más gente en definitiva. Te espero en el próximo episodio de Enocaciones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. ¡Buah! Del tirón. Lo hemos grabado hoy sin pararnos ni una sola vez. Voy a llamar a Sergio a ver qué cositas tiene que contarme de todo lo que le ha encantado de lo que hemos hecho hoy. Sergio, ¿qué pasa, tío? Cuéntame todo lo que te ha disgustado del programa, que seguro que tienes un montón de cosas. ¡Hola, Rubén! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Que no he visto el programa! ¡Que no he visto el programa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, Rubén! ¿Qué pasa? ¡Oye, oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El programa, ¿vale? El programa sí. El podcast, muy bien. Tú, no. Vamos a ver, Rubén. ¿Para qué te pago cursillos de mimo? ¿Para qué te pago cursillos de dicción? Cursillos de actor, por favor. Es que en cámara sigues ahí. No sé, no sé, no sé, no sé, Rubén. No sé, no sé. Yo creo que el podcast va muy bien, pero es que tú vas hacia atrás. Todo lo que va en el podcast de positivo lo reduces tú de negativo. ¿Vale? Venga, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Que yo he visto el programa y el programa cada vez me gusta más. ¿Vale? Venga, venga. Ya te pagaré esta semana otro cursillo. ¡Hala! Voy a seguir trabajando, no, que estaba muy liado. Venga, chao, 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 chao. Estaba liado. Mira aquí. Esto de ser manager... En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.